Bueno, chicos, estoy en mi cuarto con tres citas de mañana, que son, no sé si la 1 de la mediodía, bueno, en realidad la 1 de la mediodía, la 1 de la mañana, quise hacer. Bueno, en realidad estoy acá porque leí todos los mensajes que me dejaron por el cumpleaños y les quería decir que muchas gracias, y bueno, es hiper, 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 hiper importante, porque más allá de que por ahí uno en su cumpleaños lo espera todo el año con la, con, quizá con el afán de cumplir y ser más grande, también me di cuenta que en mi cumpleaños me saluda un montón de gente que quiero muchísimo, que mis amigas me, me regresaron fiestas, mis papás también, fiestas muy lindas, muy divertidas, quizá no fue el cumpleaños donde recibí más regalos, pero no son lo que me importa por ahí, son, son las cartas que me hicieron en internet, todos, todos los que me escribieron, quizá es muy complicado para mí responderle a todos, pero la verdad que quiero aprovechar esto, que es la Comunidad de Patito Feo, que nos brinda la posibilidad de poder agradecerle a todos ustedes que siempre están mirando los videos, y siempre nos están diciendo cosas lindas y alentándonos, diciendo que somos los más lindos, y esas cosas, porque aunque quizá no seamos los más lindos, ustedes nos ven así porque, porque les gusta lo que hacemos, porque les parecemos chicos simpáticos, cancheros, que nada, que trabajamos y somos chicos normales como todos ustedes, así que les queremos agradecer muchísimo, yo personalmente, porque mi cumpleaños la pasé genial, me di cuenta que estoy rodeada de gente hermosa y muy linda, y les quiero agradecer a todos, 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 porque yo leo todos los mensajes, aunque por ahí a veces no tengo tiempo de contestarlos, los leo todos, 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 quiero agradecerles y decirles que los quiero muchísimo, y que bueno, que me voy a poner las pilas y que más seguido voy a seguir subiendo videos, y fotos también, porque me dicen, debes que subir más fotos y más videos, y lo voy a hacer, solo que me cuesta y no tengo mucho tiempo, pero quiero que sepas que los leo, que todos los días entro, siempre entro muy, muy, muy a la noche, porque por ahí a veces, o estudio para el colegio, o estoy estudiando libretos, o tengo haciendo notas, o esas cosas, porque, porque bueno, eso sí, es mi vida, pero les agradezco muchísimo por todos, los quiero mucho, 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 los amo, y yo les digo que nunca me olvidaré todo lo que me pusieron, chao.